A ti te ha tocado atestiguar la carrera de muchos artistas. Basado en eso, ¿por qué crees que algunos artistas triunfan y otros no? ¿Por qué unos conectan y otros no? Qué pregunta complicada. Yo siempre siento que hay una parte de suerte que tiene que tener, ¿no? O sea, digo, como todo en la vida. O sea, ese golpe, gol, el palo, si entraba, cambiaba la historia. O sea, algo de eso tienes que tener, tienes que tener talento, ¿no? Y trabajar duro. Porque, o sea, tú haces un primer disco, te va muy bien, vamos a decir. ¿Y el segundo? ¿Qué vas a decir en el segundo? Porque como dicen siempre, tienes cinco años para componer el primero. Y dos meses para el segundo. ¿Qué vas a decir en el segundo, no? Este, entonces eso. Y luego, tener una, o sea, desgraciadamente esto hay que hablarlo. Tienes que tener una estrategia, ¿no? De redes sociales. Así es el negocio de la música ahora. Oye, yo veo bandas que vienen a grabar y se sacan fotos. O sea, graben, loco. Hagan las canciones. No importa el Instagram. Luego se sacan fotos cuando terminen. Pero es importante, ¿no? O sea, tienes que tener una estrategia de qué vas a hacer con ese material. O sea, yo también cuando viene una banda a mí, le pregunto, ¿qué vas a hacer con esto? Porque si lo vas a mostrar a tu prima y a tu tía, no hagas un disco, no gastes dinero. Si quieres empujar y trabajar, tienes que trabajar duro. O sea, beta, digo, volviendo a los beta porque es solo el ejemplo que acabo de terminar de grabar. O sea, se hicieron toda la república en una van. Ahí dormían. ¿Sabes cómo olía ese pedo? No, no imagino. Bueno, pero hicieron toda la república así. Tocando en marisquerías, ¿entiendes? Con un sonido de dos pesos. No lo quieren hacer más. Pero ya lo hicieron. Y ahora hacen un lunario. Digo, tienes que trabajar en tu nivel, ¿no? Si quieres ser, no sé, no sé, Rihanna, Caliucci, no sé, todas las chavas estas. A mí me parece sensacional toda esta movida de chavas urbanas que hay que me parece alucinante el power que traen, por ejemplo. Me parece increíble todo eso. Está Karol G también ahorita en tope. Karol G, el disco suena... Todo eso, bueno, ahí sí necesitas un músculo de una compañía, ¿no? O sea, para llegar a ese nivel, a estadio, a... No, o sea, todo en tu nivel, pero tienes que tener una estrategia. O sea, tienes que pensar, ser inteligente, conocer gente. Yo los beta, digo, volviendo a los beta, me trajeron su primera demo, sonaba muy mal. Y querían vivir en Puebla y... Chavos, tienen que vivir aquí por lo menos cuatro o cinco años. Porque los tengo que llevar a presentarles gente, que los conozcan, ¿no? Digo, al año Blas ya tocaba en Costera, ¿no? Ahora empezó a tocar con Javier, o sea, y con León. A los dos años ya estaban, eran músicos de la ciudad, ¿me entiendes? Mientras empujaron el proyecto de su banda. Está muy padre, eso hay que hacerlo. Me preocupa un poco la poca... Los pocos lugares y la poca receptividad que hay hacia el rock aquí en México. En Estados Unidos, yo acabo de venir de Texas. Las bandas turean todo el año, juntan dinero y van a hacer un brunch a grabar. Bueno, es que el rock es estadounidense, no es mexicano. ¡Ay, no! Y a Televisa le debemos un par de favores que nos han hecho, ¿verdad? Pero no hablo solo del rock, hablo de... Sí, de la infraestructura de en vivo. De la infraestructura, sí. Sí, sí, cuántas chavas hay. Yo veo ahora, por ejemplo, ahora hicimos una plaga hace dos años con Hello y metieron a todas chavas nuevas a cantar. Increíbles. Pero, ¿sabes? Y si te agarra una compañía, también tienes que saber que el deal es uno, ¿no? O sea, vas a dejar de... Oye, aun con una compañía tienes que estar encima de... ¡Ah, no! No quiere decir que tú hay que resolver.